Después de que todos en la comunidad festejáramos el segundo aniversario de Poppy Playtime capítulo 1, la gente de Muff Entertainment nos mostró algunas cosillas interesantes sobre el gameplay de lo que va a ser el capítulo 3, por supuesto algunos datos interesantes como que el mismo día que pues iba a salir esto del aniversario iba a salir como tal el capítulo 3 pero se decidió mover por algunas razones que lógicamente veremos en el video del día de hoy. Así que amigos no olviden dejar su like, comentar, compartir y suscribirse y sean bienvenidos a las Playtime News donde vemos las mejores noticias de Poppy Playtime y Project Playtime, yo soy Infinity Game como ustedes ya lo saben y pues gente comencemos pues con el video del día de hoy. Ok amigos comencemos pues con el análisis completo de estas dos imágenes del capítulo número 3 de Poppy Playtime incluyendo algunas teorías y cosillas que la verdad me llamaron muchísimo la atención. Pero por supuesto antes de analizarlas hay que poner un poco de contexto, por qué se revelaron dos imágenes del capítulo 3 en el aniversario de Poppy Playtime capítulo 1. Pues la respuesta es bastante sencilla amigos ya que uno de los desarrolladores mencionó en el Discord oficial que resulta que justamente el día del aniversario iba a salir el capítulo 3 realmente. Pero decidieron aplazarlo un poco más para poder mejorar muchísimo el capítulo 3 a digamos que corregir algunos errores y por supuesto que salga lo mejor posible. Básicamente están aplicando la de primero vamos a hacerlo extremadamente bien, nos vamos a tomar un poco más de tiempo pero cuando se los entreguemos va a ser una verdadera joya. Cosa que si me preguntan a mi estuvo bien o estuvo mal pues realmente si prefiero mucho que mejoren lo más posible el juego antes de sacarlo porque ya hemos visto con otros videojuegos o con también incluso Poppy Playtime que hay muchísimos bugs de salida. Y si pueden probarlos, hacerle muchísimos testeos, pulirlo todavía más pues realmente se agradece muchísimo esto que está haciendo la gente de MOF Entertainment. Una vez explicado todo esto amigos pasemos entonces con el análisis completo de estas dos nuevas imágenes. La primera de ellas como pueden ver nos encontramos prácticamente dentro del capítulo 3. Recuerden que a veces la gente de MOF Entertainment revela muchísimas cosas, muchas imágenes pero al final cuando ya estamos dentro del juego terminan siendo modificadas. Así que seguramente lo que estamos viendo cuando llegue al capítulo 3 puede que cambien algunas cosas, algunos escenarios o incluso las manos que estamos utilizando. Pero bien, ¿qué es lo que tenemos aquí en esta imagen? Para empezar tenemos la mano de color azul y también la mano de color verde. Había una teoría que decía que justamente cuando nosotros terminamos el capítulo 2, recuerdan que se vuelca el tren como tal, pues se pensaba que seguramente la mano verde o la mano azul iban a terminar estando completamente destruidas. Y tendríamos que utilizar alguna de las manos, ya sea la amarilla o morada que eran las que se tenía pensado. Pero resulta que, de acuerdo a lo que estamos viendo, estas manos van a permanecer. Y parece ser que podría existir la posibilidad de hacer un intercambio de manos. Como ustedes saben, el Grappack tiene esa habilidad de que se pueden intercambiar. Ya lo vimos con la mano roja cuando se la llevó Momilon Lengs. Y terminamos teniendo la mano de color verde. Ahora bien, ¿cuál es el posible poder que pudiese tener la mano de color morado? De acuerdo a lo que yo les estuve comentando en el directo donde estuvimos analizando esta imagen, pues seguramente la mano morada iba a ser como una especie de impulso, como si fuese un tipo resorte, por así decirlo. Tocando la placa y mandándonos a volar, como si fuese algo tipo magnético. Justamente hacia el otro lado para evitar, digamos, que caer a la lava o esta cosa que parece ser una, no sé, como sustancia radioactiva química. Que vendría siendo el humo o las cosas que estuvieron haciendo con los experimentos de la amapola. Que al principio creía que era lava y la verdad es que parece bastante. Pero si se dan cuenta también hay unos tubos gigantes del lado derecho donde parece ser que almacenaban todos estos líquidos. Pero por alguna extraña razón todo está ya completamente destruido. Seguramente se salió el líquido de todos estos lugares. Y terminó, digamos que, haciéndose todo este charco gigante de amapola extraño. Que seguramente era lo que utilizaban para poder hacer los experimentos en Playtime Co. Pero en este momento pues va a servir para un nuevo, se puede decir que, minijuego barra puzzle. En el cual nosotros vamos a tener que estar haciendo un parkour para evitar caer a la lava. Utilizando también esta mano de color morado. Pero también una cosa que quiero que tengan súper en cuenta. Es que anteriormente en otros Playtime News de hace ya un poco más de tiempo. Si es que estuvieron pendientes lo sabrán. Se supone que la gente de Mofo Entertainment estaba diciendo. Que, digamos que en su momento tenían pensado hacer algo al estilo de Security Breach. Yo he jugado muy poco ese juego. De hecho ni siquiera lo acabé. Pero tengo entendido que hay diferentes zonas en el juego. A las cuales tú no puedes acceder si no tienes el objeto adecuado. En este caso, ¿a qué voy con todo esto? Pues seguramente en el capítulo 3, llegando a esta zona en específico. No vamos a poder acceder porque no tenemos la mano de color morado. Entonces lo que tendremos que hacer es dar la vuelta. Seguir nuestro camino en algún otro lado. Y cuando por fin consigamos la mano de color morado. Volver aquí. Utilizarla. Y por fin poder cruzar este, se puede decir que parkour. Así que no sé ustedes qué piensan al respecto. Estaría muy interesante para que no solamente sea como muy lineal el juego. Decirle todo exactamente como está escrito. Y poder ir a dar la vuelta un rato a diferentes zonas de Playtime Co. Y posteriormente ya que tengamos los objetos que necesitemos. Poder continuar en el juego. No sé qué ustedes piensan al respecto amigos. Pero la verdad, esa teoría y todo lo que les acabo de comentar. De lo que posiblemente puede llegar a pasar o lo que significa. Pues está bastante interesante. Además, un dato extremadamente curioso. Que nos pasó nuestro bueno amigo Sandy Candy. Pues resulta que se dio cuenta que tal cual. La mano que debería de estar. Al cual digamos que sustituir. Algunas de las que tenemos. Es la mano del lado izquierdo. Si ustedes se dan cuenta en la placa. Pues es básicamente la mano izquierda. Tiene el pulgar del lado derecho. Así que lo más seguro es que si llegamos a cambiar una mano. Para tener la mano morada. Es cambiando la mano del lado izquierdo. La mano color azul. Porque es la que estaría como adecuada al tablero. Que tenemos con el color morado. Y otro dato curioso. Recuerdan el Project Playtime. Que se reveló por parte de Mika. Que íbamos a tener un nuevo Grab Pack. Básicamente un nuevo rediseño. Aquí no lo tenemos. Y justamente en Project Playtime ya está puesto. Así que este es otro dato curioso. Que nos dice nuestro buen amigo Sandy Acaramelo. Que justamente esta cosa debería cambiar. Pero bueno. Como les digo. Seguramente esta es una imagen solamente de referencia. A lo mejor aquí ya tenemos otras manos. Dentro del juego. Pero colocaron estas para evitar más spoilers. Así que amigos. Déjenme acá abajo. En los comentarios. Que piensan al respecto de estas nuevas manos. Y pues todo lo que va a involucrar al capítulo 3. Pasemos pues amigos. Con la última imagen revelada. De Poppy Playtime capítulo 3. En la cual nos deja bastantes preguntas. Y no nos resuelve muchísimas cosas. De hecho. Cuando la vi. Dije. Ven. Tengo más preguntas que respuestas. En este preciso momento. Lo primero de ello. Lógicamente. Es que nos encontramos en una zona nueva. Yo diría. Que este vendría siendo como el típico minijuego. Como los Waka Highies. Pero de los pequeños. De los niñitos chiquitos. Del Playker. Y lógicamente. Recordemos que en la Game Station. Ya era como para niños. Como de 12. 13 años en adelante. Y estos minijuegos. Que son tubos mucho más chiquitos. Seguramente era para los más pequeños. Por supuesto. En este momento. Parece ser que. En la parte de abajo. Completamente tirado. Vemos una especie. Como de cuerpo. Como si fuese uno de los empleados. De Playtime Con. Y yo diría. Que podríamos. Casi casi confirmar. Al 100%. Que en el VHS. Justamente. Cuando Kissy Missy. Es llevada. De una parte de Playtime Con. A otra. Cuando es liberada. Podríamos confirmar. Casi al 100%. Quien la liberó. Fue nada más y nada menos. Que este nuevo experimento. El experimento. Que será. Digamos que. El nuevo enemigo. Del capítulo 3. Sin duda alguna. Esto. Como que. Me lo está confirmando. Casi casi. Porque también. Es como un experimento. Que ataca. A cualquiera. Que se vaya acercando. Al Plaker. Que justamente. Era más o menos. Hacia donde iban. Cuando ocurrió. Ese VHS. Y por supuesto amigos. Tenemos nuevamente. Un mensaje. En letras de color rojo. Que les recuerdo. Que hemos visto esto. También en los VHS. Es cuando. Digamos. Ocurre como una especie. De hackeo. Y empieza a haber mensajes. Equivocados. Dentro del juego. Pues obviamente. Son equivocados. Para evitar. Digamos. Por así decirlo. Una catástrofe. Pero pues. Así es como. Está funcionando el juego. Como que hay algo. Más. Dentro del juego. Incluso. Me atrevería a decir. Que ya han hecho. Mucha mención. La gente de Muppet Games. Con respecto. A la inteligencia artificial. Pero seguramente. Eso lo veremos. En otro video. Porque va a ser bastante interesante. Aquí lo que nos dice. Este mensaje. Es que básicamente. Esto es lo que les hace. A los herejes. Se podría decir. Ya que se supone. Que. Como que este capítulo. Está entrando. Como en un tono. Curioso. ¿No? Porque se supone que. Si ustedes recuerdan. Como que está siendo. Una mezcla. De todos los monstruos. Cuando vimos. El último teaser. Y pues. En este caso. La gente que nos acerque. Como al monstruo. O al nuevo enemigo. Pues terminará. Haciéndose. Pues. Destruida. Prácticamente. Podemos ver. A este nuevo enemigo. Que vendría siendo. Como que está cosido de las manos. Se ve un poco extraño. Realmente. Como que tiene sentido. De que esta persona. No se quiso acercar. Al nuevo enemigo. Y pues. Lo terminó transformando. En otra cosa. Extremadamente rara. Y si se dan cuenta. Justamente. En la parte de su cabeza. En la parte de abajo. Podemos ver. Al nuevo monstruo. Pero como si estuviese. Extremadamente chiquito. Como si hubiese también. Como Hagiwagi. El que es el Hagi original. Y los mini Hagi. Pues esto también parece ser. Que va a ir por el mismo estilo. Vamos a tener. Un nuevo monstruo. Que tendrá. A sus pequeños monstruitos. Y parece que se estaban devorando. Al trabajador. Que estaba ahí. De Playtenco. Incluso. Viéndolo bien. Digamos que. Esta imagen ahora. Ya ven que. Al fondo se ve como. Una especie de puntito. Yo diría que parece. Como si fuese. Una luz. Y este fuese. Un túnel gigante. Hacia adentro. Realmente. A pesar de que subamos el brillo. Y cambiemos. Y modifiquemos los colores. No se termina. De distinguir. Nada más. Solamente que parece. Un túnel. Que está hasta el fondo. Y pues de momento. Esto sería. Digamos que. Todo. Lo importante. Que podemos tener. En este nuevo capítulo. Con respecto. A estas dos imágenes. Y bueno amigos. Pues este sería. El análisis completo. De las nuevas imágenes. Del capítulo 3. De Poppy Playtime. Aún falta. Hacer algunos análisis. De otras cosas. Que estuvieron haciendo mención. Pero yo creo. Que esto es lo más importante. Y a lo que le tenemos. Que prestar. En este momento. Un poco más de atención. Sobre todo. Porque estamos a nada. De que salga por fin. El siguiente capítulo. Así que amigos. No olviden dejar su like. Comentar. Compartir. Suscribirse. Si es que no lo están. Y actualmente. Existe una teoría. Que seguramente. El día 31. De este mes. Va a salir algo. Ya que justamente. Fue el día que se anunció. Project Playtime. Así que. Muy atentos ese día. Porque quien sabe. A lo mejor. Revelan el trailer. Del capítulo 3. Justamente. El mismísimo. 31 de octubre. Para que dos meses después. Pues salga. El capítulo. No sé. En noviembre o diciembre. Justamente. Como salió. Project Playtime. Así que todos. Muy atentos al canal. Para continuar viendo. Estas noticias. Y pues amigos. Muchísimas gracias. A Sandía Caramelo. Por editar este video. Y pues a toda la gente. Que anda suscrita. Y anda apoyando el canal. Así que amigos. Yo me despido. Con un gusto de siempre. Se cuidan. Se bañan. Chao.